Good morning, student. Good afternoon. How are you today? Fine? Ok, today we are going to study the simple present. ¿Cuándo usamos el presente simple? Lo usamos cuando queremos hablar de hábitos, ¿sí? I get up at 7. Yo me despierto a las 7. Hablar de presente, en el presente, ¿sí? My father works in a bank. My sister wears glasses. Mi padre trabaja en el banco. Mi hermana usa lentes. Cuando queremos hablar de afirmaciones, ¿sí? Afirmar algo, una verdad que es permanente. Summer follows spring. Después de la primavera, viene el verano. ¿Ok? El verano lo sigue la primavera. Ok, ¿cómo se forma? ¿Cómo formamos el presente simple en la afirmación? Cuando queremos afirmar, cuando queremos afirmar algo, decirlo en positivo, ¿sí? El pronombre o cualquier nombre de la persona, más el verbo, más el resto de la oración, ¿sí? Por ejemplo, I work in a school. Yo trabajo en una escuela. I eat vegetables. Yo como vegetales. Paul plays football. Clear speaks French. Fíjense, el pronombre o el nombre de la persona, el verbo y el resto de la oración. They live in Rome. Ellos viven en Roma. We go to the cinema. ¿Ok? Nosotros vamos al cine. Continuamos. En la afirmación, cuando queremos afirmar algo en lo positivo, tenemos que tener cuidado con las terceras personas del singular. ¿Cuáles son? Son estas tres. He, él, she, ella, it, eso o ese. Lo usamos, es un pronombre personal que se usa para cuando queremos hablar de un objeto, de un animal o de una cosa. A estos tres, cuando hablamos de estos tres pronombres personales, al verbo le tenemos que agregar sí o sí una S. O una ES o una IES, dependiendo cómo termine ese verbo. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Les voy a mandar un link para que veamos la explicación de eso. Por ahora, lo que tenemos que saber es que cuando hablamos de he, she, it, al verbo, en la afirmación, al verbo le agregamos una S. ¿Sí? Por ejemplo, he works in the bank. Él trabaja, fíjense, como hablo de he, le pongo la S al verbo. She speaks French. ¿Sí? Hablo de she, de ella, entonces le agrego la S al verbo. It eats meat. It eats meat. El perro come carne. ¿Sí? Como hablo del perro, es un objeto, al verbo le agrego la S. En cambio, con los otros pronombres personales, al verbo no le agrego nada. Queda igual. ¿Cuáles son los otros pronombres personales? I, you, yo, vos o tú, esos son los singulares. Y los plurales son we, nosotros o nosotras, ustedes y ellos o ellas. Esos son los pronombres que el verbo queda igual, no le agrego nada. Por ejemplo, I work in a factory. Fíjense, en la primera oración yo no agregué nada al verbo. I work in a factory porque hablo de yo. I, yo trabajo en una fábrica. You, tú, vas a la escuela. Tampoco agrego nada al verbo porque hablo de you. El verbo queda igual. Go, ¿sí? We play basketball. They study Chinese. Los verbos quedan iguales, no se le agrega nada. Cuando lo quiero hacer negativo, quiero negar, quiero decir que no, ¿sí? Voy a tener en cuenta en la negación, voy a usar dos auxiliares, ¿sí? Más la palabra not. Do, para los que no tengo que agregarle nada al verbo, para I, you, we and they, uso do not, ¿sí? Que lo puedo comprimir y puedo poner don't, es lo mismo. O uso does not o doesn't en forma comprimida para los que sí tenía que agregar ese al verbo. ¿Por qué? Porque fíjense que la S ya está acá. ¿La ven? Acá no hay S. Acá sí. Acá también. Doesn't. ¿Sí? Continuamos. Por ejemplo, quiero negar, I don't go to the school, yo no voy a la escuela, you don't drink milk, tú no tomas leche, we don't study Chinese, nosotros no estudiamos chino, they don't live in Brazil, ellos no viven en Brasil. ¿Qué pasa? Para I, you, we and they, el auxiliar, para estos pronombres, el auxiliar no necesita S, ni el verbo. Entonces, lo que usábamos era do not, don't, más el verbo. Queda igual, no agregamos ninguna S. Ahora, para estos tres, he, she, it, teníamos que agregar la S. En el negativo, la S va en el auxiliar, aquí. She doesn't go to the church. ¿Sí? Fíjense que ya acá, en el verbo, no pongo la S o la S, sino que la pongo en el auxiliar, la traslado al auxiliar, ¿sí? No puedo poner dos veces las S, no puedo poner she doesn't go, she doesn't go to the church. Esta S que tenía el verbo, pasa al auxiliar. Lo mismo con he, he doesn't like popcorn, a él no le gusta el pororo, he doesn't eat meat. Lo mismo pasa con eat, ¿sí? Él no come carne o el animal no come carne. En la negación, la S que estaba en el verbo, pasa al auxiliar, como lo acabo de decir. She goes to the school. ¿Sí? Esto es afirmativo, fíjense, acá está la diferencia. She goes to the school. Acá tengo la S en el verbo porque es una afirmación. En cambio, en la negación, cuando quiero negar, digo, she doesn't go. Esta S que tenía acá, pasó al auxiliar. She doesn't go to the school. ¿Se entiende? Seguimos. Otra en positiva. He lives in France. Él vive en Francia. He doesn't live in France. La S que estaba acá, en el negativo la pongo en el auxiliar. Lo mismo con eat. It eats meat, it doesn't eat meat. ¿Ok? ¿Se entiende? Seguimos. ¿Cómo formo la pregunta? La pregunta siempre la voy a formar de la siguiente manera. Primero, el auxiliar. Cabía dos. Do o das, dependiendo el pronombre o la persona de que estoy hablando. Luego el verbo. Y luego el resto de la oración. ¿Sí? Por ejemplo, do es el auxiliar. You es el pronombre. Live es el verbo y el resto de la oración. La pregunta sería, do you live in Merlot? Yes. Do you live in Merlot? Continuamos con más ejemplos. Does she like soup? Lo mismo pasa acá. Recuerden que en la pregunta pasa lo mismo que en la negación. Ya la S la pongo en el auxiliar. Does she like soup? Do they play soccer? Uso do porque hablo de they. ¿Sí? No necesito S. Entonces es el auxiliar sin la S. Does he study English? Acá como uso he, necesito el auxiliar con S, pero ya el verbo queda tranquilo porque la S pasó al auxiliar. Do we go to the pub? Yes. Do we go to the pub? Does it meet, sorry, does it eat meat? Yes. Come carne. Do I know the answer? Sé, yo la pregunta. Y por último les digo, hay algunos verbos que en la afirmación se le agrega S. Hay otros que se le agrega ES y otros IES. Ahora yo en el próximo video, en la tarea del Classroom, les voy a dejar un link para que ustedes vean en YouTube acerca de cuáles son los verbos que le agrego en la afirmación, le agrego S, ES o IES. Hasta la próxima clase. Bye, bye.